El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor al volar Destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, el cielo azul, la verdad Huya un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran glaciar, podas ver de cerca un gran dragón Chala, chala, no importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Chala, chala, vibrante mi corazón siente emoción Haré una genkidama Chala, chala, no importa lo que suceda siempre Chala, chala, no importa lo que suceda siempre